Por supuesto que sí, por supuesto. Justamente para eso estamos, para toda la gente que está interesada en saber cómo van a hacer para subirse a su próximo cero kilómetros. Partiendo por la base, partiendo por la base, justamente lo primero que quiero comentarles es algo muy particular porque estamos trabajando justamente todo el mes completo. Vamos a estar operando con una promoción nueva que se va a prestar para justamente todo lo que es el rubro de todo lo que son médicos, para los bomberos y la policía. Vamos a estar trabajando en promoción muy especial que ya te voy a comentar en breve. ¿Bien? Pero por otro lado, para las personas que todavía no nos conocen y no saben cómo comprar un auto, dejame que te comente que esto no es un plan de ahorro. ¿Bien? Es un sistema sin sorteos, sin licitaciones, sin grupos, sin cuota variable. ¿Bien? Que es un detalle muy importante porque es la mayor problemática que tiene la gente a la hora de comprar un auto. Esa cuota que va variando todos los meses y que nunca sabe uno cuánto va a pagar el mes siguiente. ¿Bien? Sin comentarte, sin comentarte, justamente lo que nosotros hacemos de hace tantos años es un sistema de compra por flota. Ya llevamos más de siete años justamente trabajando en todo el país con este sistema que lo que te ofrece es justamente la única financiación de cuotas fijas y en pesos. O sea, que sepas cuánto pagar todos los meses por la compra de tu auto. Y encima, como si fuera poco, estamos hablando de una empresa que es multimarcas. ¿Bien? ¿Qué te quiero decir con esto? Trabajamos todas las marcas y todos los modelos. Justamente, es más, por acá tenemos próxima entrega. Vamos a estar trabajando con lo que es un vehículo cero kilómetro, que tenemos este Logan, que ya está para entrega, y un Chevrolet Cruze usado que también ya está destinado a nuevos clientes. Así que ya lo van a ver cargado en nuestra página web, que la gente nos puede ver en www.redfinance.com.ar, Facebook o Instagram, seguro. Bien, Agustín, ¿dónde están ubicados ustedes? Bueno, nosotros tenemos Casa Central en lo que es Córdoba Capital, ¿sí? La empresa nace en Córdoba desde hace tantos años, pero como te decía en un principio, es una propuesta que llega a todo el país. Tenemos sucursales en distintas provincias también de atención al público para venta, pero Casa Central está justamente aquí en Córdoba, que es de donde le estoy hablando. Bueno, bien, otro tema por ahí muy importante que quiero comentarle a la gente, porque muchos seguramente se están preguntando en este momento, si no hay sorteo y no hay licitación, ¿cómo hago para tener un auto con ustedes? Ya que es diferente la propuesta. Justamente, la propuesta es no depender de la suerte, ¿sí? Ni depender de un grupo. Esta propuesta está hecha para que nuestros clientes puedan retirar a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Es decir, podés retirar a partir de la cuarta cuota, ¿bien? A partir de la cuota 7, a partir de la cuota número 10. Yo siempre te digo a partir porque vos decís, podés retirar en cuota 4, cuota 5, cuota 6, sin depender de la suerte, ¿bien? A corto, mediano o largo plazo podés tener tu auto, ¿sí? Siempre, siempre en un sistema de, como te decía, cuotas fijas, cuotas en pesos, ¿bien? Para no tener esa variante todos los meses. Y por otro lado, por otro lado, un detalle que no es menor. Es que estamos trabajando con promociones que son muy llamativas para la gente, como, por ejemplo, nuestro sistema llave contra llave, como pudieron ver en esta entrega que tuvimos hace dos semanas, ¿sí? Un cliente entrega el vehículo usado y automáticamente se va andando en el cero kilómetro. Sí, ¿y dónde fue esa entrega? Eso es la verdad, muy llamativo. ¿Dónde se realizó? Esa entrega fue justamente acá en Casa Central, en Córdoba. Cliente de Santa Fe. Es importante justamente aclarar, las entregas nosotros siempre las realizamos en la puerta de la casa del cliente. Sin embargo, dadas las circunstancias de público conocimiento, el cliente vino a retirarlo a Casa Central del vehículo. ¿Sí? Pero, lo pueden ver en el video, el cliente llega con su usado, lo dejó, se subió al cero kilómetro y se fue andando a su cero kilómetro. ¿Sí? Que eso es una promoción muy llamativa que estamos trabajando desde hace muchos años. Sí, Agustín, se ve la felicidad del señor claramente. Bueno, te agradecemos. ¿Y cómo les podemos decir a las personas que se comuniquen con vos? Bueno, es muy sencillo. En el mismo número del Zócalo nos pueden dejar la consulta. Asimismo, los productores de la firma se van a estar comunicando a la brevedad o pueden dejarla en la página web, en Facebook, en cualquiera de las redes sociales. Así nosotros nos comunicamos para ver puntualmente cada una de las consultas de los clientes y los podemos asesorar. Un detalle que no es menor, y sí quería comentarles, es justamente que también hay una solución para la gente que está con problemas en los planes de ahorro. Para la gente que está con problemas en los planes de ahorro con esa cuota variable, que ya no pueden pagar la cuota, o que les prometieron el auto en la cuota 2, en la cuota 4, y el auto todavía no lo pueden retirar, pónganse en contacto con nosotros que tenemos una solución para que puedan empezar a pagar un auto en cuotas fijas, en cuotas en peso, y tenerlo en los plazos justamente que nosotros mencionamos. Último detalle, las promociones que te comentaba al principio. Estamos trabajando con bonificaciones al 50% en gasto de retiro. Esto es realmente muy llamativo. Si no compras el auto hoy, honestamente, es muy complicado llegar a tu 0 kilómetro. Las condiciones están dadas gracias al sobrestock que hay de unidades para venta, bien, desde el año pasado. Es decir, las condiciones que tenemos hoy para que te subas a tu 0 kilómetro son únicas en el mercado, ¿sí? Y siempre trabajando con cuotas fijas y en peso.